Va a ser como el papá, así, grande. Grande, 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 grande. Así como lo estés haciendo tú, así tal cual, que antes y para el meme, así. Estamos con el cuy de la farándula Mauricio Altamirano. Primero, Mauri, quiero que me cuentes un poco, vamos a chismear, es la verdad. Ok. No me gusta el chisme como a ti, pero bueno, vamos. Por favor. Pero primero quiero que me cuentes un poquito, yo sé que salía en todos lados, pero para los oyentes de Fuego de Mariela TV, ¿qué fue lo que te pasó? Que realmente estuviste en un accidente complicado, cuéntamelo en dos minutos, porque no quiero, no quiero como que mala vibra, porque es jueves, pero cuéntamelo así como rapidito. A ver, yo viajé a Estados Unidos a la boda de una prima, estuve en la ceremonia como tal, y tiempo, medianoche, Ángel Francisco Chevasco, de Millenium, y Víctor Moscoso, de Ex Millenium, me dicen, ¿sabes qué? Hace un concierto de Américo. Me invitaron, y yo me fui al concierto de Américo hasta las seis de la madrugada. Regreso a las seis de la madrugada a la casa, y estaban todavía la gente yéndose, la gente aún celebrando, ¿no? Y me regañaban que por qué no me había quedado en la fiesta, ¿no? Porque me habían desaparecido. Había full gente en la casa, porque tengo mucha familia en Nueva York. Soy en Nueva York, Estados Unidos. Y bueno, no quería estar en la sala, porque me daban trago, ya había tomado lo suficiente, y me iba a meter al baño, literal, a encerrarme a dormir, porque estaba cansadísimo, y chuchaque la farra del concierto de Américo, ¿no? ¿Vas a dormir en el baño, no? ¿Vas a dormir en el baño? En el baño, ahí con una toalla. Estaba tan cansado. No quería ir a la sala, porque aún había como cinco o seis invitados, ya despidiéndose, pero tomando sus copitas, ¿no? Justo me iba a encerrar el baño, y mi primo Vinicio, el dueño de la casa, el anfitrión, me dice, ya venga a dormir, que tu cama está lista. Me imaginé que era una cama del segundo tercer piso, porque era una casa grande de tres pisos, y era el mueble en la sala. De una me acuesto, y después, te lo juro, Mariela, sentí que alguien me jaló de la pierna, así, ¡trap! Alguien me jaló de la pierna, me despierto, sin poder respirar, veía todo negro, mareado, no sabía qué pasaba, y escucho gritos, veo la puerta abierta de la sala, salgo corriendo a la calle, y me doy cuenta que es un incendio. Llamo al 911, con mi inglés mocho, poco, nada, me entendían, me preguntaban la dirección de Agro, y decidí, daba la dirección en español, ¿no? Y mi tía me dice, es Hampton, 41, 46, Hampton, 41, 41, 46, ¿no? Acto seguido, veo a mi madrasa, que viene, sale gateando, asustada, toda negra, manchada por el humo, y allí entiendo que mi papá estaba atrapado ahí. Porque había mucha gente, no sabía realmente cuántos estaban en la casa, porque yo llegué a la madrugada. La noche anterior había visto la casa llena. Dios mío. De familia, invitados, pero no sabía quiénes habían amandecido ahí. Veo a mi madrastra saliendo, gritando, llorando, después veo al nieto de ella, que tiene 15 años, sale corriendo, se sube por las ventanas, para llegar al tercer piso, salgo, lo veo, y veo a mi papá arriba atrapado en el ático, con la mamá de este chico de 15 años, que es la hija de él, ¿no? Es mi hermanastra, hija de mi mamastra, pero nos pillamos, yo le digo hermana, ¿no? Era una niñita de dos años, mi hermanastro, que no lo había visto hace 20 años, desde el colegio, a la esposa de él y a la hija de él. Los están atrapados. Este chico, ya de mi 15 años, se trepa por las rejas, yo lo sigo, y entre los dos, sacamos la reja, la reja me cae en la cabeza, perdí el conocimiento, no recuerdo algunas cosas, llegan los paramédicos, llegan los bomberos, los sacaron a ellos, los bajaron, bueno, y lamentablemente falleció la hija de mi primito, ellos estuvieron como 20 minutos atrapados ahí en el segundo piso, donde se veían las llamas. Fue bastante durro, porque al inicio no sabíamos lo grave de la situación, ¿no? Pero al siguiente día, bueno, nos enteramos de que lamentablemente ella había fallecido. Fue un golpe para toda la familia. Yo, de lo personal, no me gusta hablar de este tema, porque obviamente es algo triste, pero bueno, me lo consultas, ya pasó ya un mes, y ahora te lo puedo contar así a breves rasgos, pero es un poquito más larga la historia. Claro. Ahora, dos preguntas que servirían para todas las personas, para que tengan cuidado. ¿Qué fue lo que ocasionó el incendio? ¿Sabes qué? Nadie lo sabe. Allí en Estados Unidos hacen informes, los bomberos, inclusive lo que hicieron en redes sociales, porque esto llegó a la prensa neoyorquina. Salió en las páginas de redes sociales, de Twitter, en los periódicos, en los noticieros, de Telemundo, inclusive, y ellos lo que dicen que fue un accidente, siempre lo ponen como un accidente, que se originó en la cocina. De ahí vendrá toda una investigación, que el seguro, todo un relajo, ¿no? Pero no sabemos exactamente qué pasó, pero de que se originó en la cocina, se habría originado en la cocina. Ok. ¿Tú qué crees? Me encantan tus preguntas. ¿Qué crees? Así como que... ¿Sabes qué? Creo que sí, fue algo en la cocina. Me parece que fue algo en la cocina. Allá las cocinas son eléctricas, no son a gas, como acá que tienes el tanque de gas, ¿no? Que lo llevas, lo cargas, allá todo es por tuberías. Hablarte exactamente qué puede haber sucedido, no lo sé. Pero de que fue una tragedia, fue una tragedia, y no sé, la verdad no lo sé. ¿Sabes que yo siempre tengo terror cuando la gente se pasa de tragos? Porque puede cometer cualquier cosa, porque perdemos el control de la vida, ¿no? Mira, yo te digo algo, por ejemplo, justo ayer que llegué a la casa súper tarde, soy temático, desde antes del incendio. Yo llego a la casa y tengo que entrar a la cocina a tocar las hornillas de que estén frías, a tocar, a palpar las perillas de que estén cerradas. No sé, soy temático. Hace tiempo, mi hermano, yo vivo con un hermano, él había puesto a hervir agua para bañarse, jugo caliente, hecho el regio, como que nos sobra la plata, y después se quedó dormido. Yo llego y como nunca digo, ah, voy a entrar a la cocina, y veo ya la olla ya seca, totalmente consumida el agua, lo recontra, lo regañé a mi hermano, y dos veces me viene haciendo eso ahí. Así que soy temático con ese tipo de cosas. Dice así, que la gente cuando toma sus copas, era una celebración, nadie se esperaba que suceda algo así, ¿no? Pero te digo, o sea, yo cuando llegué, había limpieza en la cocina, mis tías, limpiando, yo le ayudé inclusive en la limpieza. O sea, fue algo que pasó, lamentablemente, no nos explicamos cómo fue, pero se originó, el fuego se originó en la cocina. Uy, lo siento muchísimo, lo siento muchísimo por eso. De verdad. Y bueno, gracias por compartirlo con nosotros y con el público también. ¿Por qué eres tú? Si alguien más me hubiera preguntado, me he hecho loco, yo no quería hablar de esto de acá. Por ejemplo, salgo en la moto, ya no estoy saliendo en la moto, los primeros días salí en la moto, y atrás de los buses, esos buses grandes, viejos, que aún circulan por acá, veía humo negro, y el humo me asusta. Sí quedé con eso todavía. Y es un sueño, pues ahí no es agradable. Pero bueno, ya me desahogué contigo, te lo comparto. Ahora, si hablemos de farándula, Mariela, ¿qué quieres saber? Ahora sí, cuéntame, ¿qué está pasando en la farándula, mi querido Cui, qué es lo más relevante de lo que ha pasado en estos días? Que te vas a casar, que te quieres, ya te vas a casar al fin, ya te atas la suga al cuello, espero que nos invites a la boda, que no estés hecha la creída, que no, te va a invitar la prensa, aunque sea Miguel de Leite, tiene que estar ahí, ¿sabes lo mucho? Miguel a cámara, tiene que estar ahí, así no estuvo en la pedida de mano, pero tiene que estar en la boda, Mariela, déjame la loca, tiene que estar ahí en la cámara de boca. Con la justa estuve yo en la pedida de mano, con la justa. A ver, ¿qué pasa en la farándula? Lo de Carlos José Matamoros, que ya no está en su programa, este bingo millonario de milagro, ¿no? ¿Recuerdas que se lo vinculaba con la chica, con la milagreña, la guapa, la chica guapa? De acuerdo, sí, si me preguntas, para mí algo pasó ahí, quienes conocemos a Carlos José, sabemos que es ojo alegre, que le gusta el show, el show cero, que le gusta dar de qué hablar, y lo de la gringa, yo tampoco apostaba por esa relación, me pareció lindo que ella haya regresado, que hayan hecho las fachas, que hayan hablado, porque es muy importante la comunicación, pero él es así, lamentablemente él es así, él está un rato bien, luego se le pela los cables, es inestable emocionalmente, y que para mí algo pasó con la milagreña, porque la milagreña no se va a tomar atribuciones pese a todo lo que ella sabía, porque es público que Carlos José estaba con la milagreña, ella estaba para arriba y para abajo con él, que le agarraba la pierna, que también le agarraba la pierna, y lo que pasa es que el mal de la olla solo lo sabe la cuchara, y realmente que, aunque Carlos José tenía muchas cucharas, muchas cucharas, ¿cuántas cucharas ha perdido Carlos José? Más de 10 siquiera, con que tenga dos cucharas, bajito, bajito, está mal, de lo que sabemos, de lo que sabemos, de lo que sabemos 20, de lo que sabemos unas 20 cucharas, más o menos, pero, pero mientras él tenga dos cucharas, al año, que tiene que hablar, él está feliz porque va a continuar en mi género, él lo ha dicho, se lo dijo a Paula Farías hace tiempo, hace años, cuando vacilaba en el RTS, mientras él tenga dos escándalos al año, él está contento, así que, él sabe cómo es eso, él quiere mantenerse, dar de qué hablar, lo que pasa es que, lo que hace Carlos José como que ya no es mucha novedad en relación a novia, no, porque ya, ¿qué vas a comentar en relación a eso? Si es como un capítulo repetitivo, ¿no? Sí, pero a la gente le encanta esto acá, es como las telenovelas túricas, ¿sabes lo que va a pasar? Estás ahí, no, que no le pongan los cazos, no, esto es así, es una telenovela de la vida real como el poder del amor, así, un rey que echa telenovela. Es verdad, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con Emilio Pinar Gotti y con Carlos José? Ahí hay pito, señores, pito, ¿ah? No, no hay pito, no hay pito, mira, Carlos José, Carlos José le dijo a Soraya Guerrero, mi compañera en Calientitos, de lunes a viernes a las ocho y media de la noche por el canal de YouTube, pilas a todos tus seguidores, le contó a Soraya de que, si bien es cierto, ganaba muy bien en este bingo millonario, ¿cierto? de milagro, milagro de Guayaquil, de Guayaquil a milagro está como 45 minutos, ¿no? Sí, todos los días, ajá, él todos los días se pegaba el viaje hasta allá. Él desde el inicio sabía lo del suelo, sabía lo del horario, lo de la distancia, pero resulta que se le pegaban los cables y no le pareció que, digamos, la grabación era de 10 de la mañana hasta el mediodía, dos horas, ¿no? Pero luego empezaron a aumentar más cosas y se extendían más las grabaciones según él, cosas que no le gustaban a él, obviamente, porque había un horario, pero él no hace nada más en el día, así que eso del horario como que no le creo tanto. Ya. Lo que yo creo que sí pasó algo con la chica y hubo esta ya mala vibra entre ambos, porque Carlos José es fosforito y es caprichoso. Si algo pasa ahí en su relación a él no le importa nada y él tira, él sale, renuncia, patea al perro o lo que sea, con tal de irse de ahí porque no le gusta esa vaina, pero eso es lo que pasa cuando haces popó en la mesa donde comes. Bueno, el refrán es otro fenómeno, pero así lo entiendes, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando relacionas lo sentimental con lo profesional. Para mí sí pasó algo ahí y qué turro porque hoy por hoy no estamos como para rechazar un trabajo y él lo dijo, él ganaba muy bien ahí porque si hubiese salido bien por la puerta grande le hubiesen hecho la despedida y no le hicieron la despedida, pero un clavo sacó otro clavo, nadie es indispensable, a rey muerto, a rey puesto, el que maneja un perfil similar a los José en la animación es Emilio Pinergoz y mira, justo el día que él revela el sexto de su hijo que por cierto ya lo sabía yo con la Pachamama le dije hace meses vas a tener un niño y él no me creía ¿cómo por la Pachamama? ¿por lo sabías? No, 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 cuéntame, cuéntame, cuéntamelo, cuéntamelo, a ver, también mucha gente no lo sabía, así que me gustaría que lo cuentes, a ver, lo de la Pachamama me encanta como lo preguntas y sonríes así ya a ver, escúchame lo de la Pachamama surgió en el 2015 cuando la Jaume ¿sabes que la Jaume es poquitín loca, media peliona? ella está en una obra de teatro me acuerdo que la organizaba a Catarina Tala en el Teatro Seto de Arte y yo le dije a Carolina, ¿no? porque ella no quería dar la entrevista digo Carolina, ya, si no quieres dar la entrevista nunca más se toma en cuenta y dice ya, ya, ve, te doy la entrevista estaba embarazada ella no sabía el sexo de su niño y yo recuerdo que peladito en Macas en el Oriente, en la Sera Amazónica bueno, te la voy a resumir una chorita, no habla de español los nietos de ella, que eran mis amigos me traducían y ella podía, por ejemplo, adivinar el sexo de los niños yo siempre he sido curioso y creyendo sobre natural y le pregunté, ¿cómo haces esto? y me dijo que, todos lo tenemos todos tenemos dones el sexto sentido, la percepción me dijo que es fácil, solamente pon la mente en blanco es niño o es niña lo primero que se te venga a la mente eso es, y lo apliqué como parte del show de la farándula porque la farándula es un show, ¿no? quería hacer mi nota con la Jaume le digo, ah, ya sé que vas a tener vas a tener un niño así, porque fue un niño o niña súper fácil, ¿no? fue un niño y ella no me creía después hizo el eco y resultó niña y como fue contenido para mi programa para el Club de la Mañana en esa época como no tenía farándula ahí empezaron otras embarazadas vino Dora West, me acuerdo Dora West me decía no, cállate, aléjate tu lujería no me toques el vientre digo, vas a tener un niño ella no me creía y le salió un niño después fue también con Tete Arroquillo con Silvana Torres y así han sido un pocotón de famosas con dos no he acertado con la Zucca y con Osvaldo Vargas Saray Valdez, tu esposa pero de ahí en dos he acertado y vi en el gordo por decirlo así con Emilio y la gente me pide consultas porque hace tiempo dice sí, adivíname esto y les estoy cobrando digo, ok, ya tanto que insisten voy a abrir el consultorio pero 20 dólares por depósito y la gente lo está haciendo no soy brujo pero no, la gente así empieza y después ya viene sí no, pero no quiero no quiero o sea, no me veo leyendo cartas cosas así la verdad que no me llama la atención sí te digo una cosa que hasta a mí yo me emocioné de saber que que Gabriela y Emilio van a ser papás de un niño porque ya pues eso exacto tiene cinco mujeres o sea, cinco hijas sí cinco niñas diferentes son nombres de urbanizaciones pero 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 él él está contento mira, yo se lo dije a él esto en marzo estábamos en un corte comercial en el rally que reporté los de boca en boca fregando así con Silvana Emilio estaba de invitado recuerdo Emilio nos contaba de que la mayor surela le saca canas verdes y Silvana se le reía jajas y todas te van a sacar canas verdes le digo Emilio tú quieres un niño yo sé la que tengo es un niño le dice sí si quiero un niño le digo Emilio vas a tener un niño tus súplicas han sido escuchadas recuerda lo que te digo vas a tener un niño tu sexta bendición es un niño y el man se me reía y dice ojalá 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 y le salió ya cuando de boca en boca anunciaron de que él iba a ser padre nuevamente le escribo por WhatsApp le digo Emilio tus súplicas han sido escuchadas vas a tener un niño y lo que me respondió lo mismo que sea lo que Dios quiera y tenía el captura ahí tenía tengo esto en el chat y ahora ya que se reveló oficialmente el sexo del bebé de boca en boca lo puse en redes sociales y la gente pensó sí yo siempre contiene la pachamama la pachamama es lo máximo por fuera adivíname a mí y todos los días es así le dije ok tanto que hiciste 20 latas 20 latas ya pero chévere cobra ñaño oye escúchame una cosita tú a ti te ha tú te has dado cuenta y te llama la atención la linda relación que tienen Emilio y Gabriela Pinargote sí ¿sabes? Piñeiro Piñeiro ¿por qué no de Pinargote? bueno de Pinargote bueno de Pinargote claro claro sí 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 escúchame sí ¿sabes por qué? ella no es de la frándula y es un plus en su carrera porque las otras relaciones se han sido de frándula al menos las mediáticas ¿no? una chica de casa decente tranquila no digo que el resto no lo haya sido ojo pero el plus de ella que es una chica alejada de la frándula tranquila es como el jingle jam él todo lo que acarreaba casarse con Emilio toda esa fama que todo el mundo sabe ¿no? pero encontró la horma de sus zapatos una mujer que lo tenga así rectito ¿por qué la horma de sus zapatos? porque Gabriela porque Gabriela Piñeiro y lo tranquilita que es una chica de casa alejada de la frándula es así rectita o sea ya tiene su genio dicho por el propio Emilio si ella es así es brava y era hora de que llegue una mujer brava obviamente que le diga ¿sabes qué Emilio? me haces una como ya ha pasado por el resto te olvidas de mí y creo que llega un momento en el que hombre o mujer independientemente quiere sentar cabeza el hombre que quiere fregar la vida fría hasta los 120 eso no importa pero tú ¿qué crees que le haya gustado a Emilio? tú crees medio pachamama y medio así como que tú estás súper medio salmán medio salmán no lo que pasa es que tú eres bastante digamos que a mí siempre me has parecido que eres así como holístico holístico no perceptivo en el gordo el gordo las coge así pero porque está en todas holístico en el tema de la farándula ¿por qué tú crees que Gabriela Emilio se quedó con Gabriela de una forma tan bonita o sea ¿qué le gustó? ¿qué vio en ella? más allá de que es buena chica más allá de que es una chica de su casa más allá de todos esos porque las otras también lo tenían ¿ok? y eso no sé tal vez tal vez tenía una familia más conformada con papá mamá que de hecho su suegro murió que era mi amigo Rodolfo Piñeiro pero en todo caso ¿qué crees que vio en Gabriela? en Gabriela Piñeiro sí yo creo que ella se hartó de estar de picaflor ahí se discrepo contigo sí yo creo que se hartó es que sus relaciones han estado tan manoseadas tan expuestas que él quiere cambiar su imagen inclusive según él quiere ser presidente del país ¿no? y digo ok si quiero lograr mi cometido llegar un poco más lejos quitarme esta mala imagen que no me suma a lo que quiero llegar a ser en el futuro ok quiero una mujer que me sume una mujer tranquila una mujer que me guste que me atraiga una mujer dulce que no sea de farándula y mira llegó de un esclavo una mujer que sume en su vida porque no hemos escuchado nada más de Gabriela Piñeiro salvo que es la esposa de Emilio Pinergote y pare de contar seguramente tiene sus diferencias sus problemas pero los trapos esos se la van en casa y él aprendió como que ya la sexta fue la vencida y dijo ok con esta me quedo la vida viene el karma otra Gabriela pero y hay una cosa que yo le añado a Gabriela Piñeiro cada día se pone más guapa si sabes que es bella esta mujer me encantan sus pecas unas pecas como las tuyas así lindísimas en los hombros es una mujer muy guapa me parece calladita ella no es una mujer que tú dices de espontanante exuberante que muestra todo cuando tenía otra era una cosa de locos pero esta chica cada día se pone más bonita o sea se cultiva muchísimo aparte que se nota la cuna se nota la cuna se nota de donde viene una chica es diferente es un perfil diferente si es de merecer al resto que son pero han sido desfarándula hizo también la gente se mete por más que Emilio no quiera decir nada la gente siempre se va a meter hizo también malgasta la relación la mala vibra y mira él aprendió a la mala pero aprendió la gente por ahí como que le recuerda su pasado pero no tiene nada de que hablar si ellos no lo exponen y es muy importante la pareja que tengas a tu lado una chica que no sea farándola en este caso bueno parece que no vamos a alcanzar a muchos chismes vamos a finalizar con Mayra Jaimes que acaba sigamos 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 no puedo porque me está esperando un doctor no importa el chisme de viste finalizamos con Mayra Jaimes que tuvo un trabajo de parto eterno 14 largas horas y te cuento con Mayra Jaimes también le dije que va a tener un niño y ella decía no por favor y yo te voy a tener una niña le digo no te fregaste vas a tener un niño porque tu marido donde pone el ojo pone la bala y te va a hacer un niño porque ella tiene un niño mayorcito pero obviamente ahora vas a tener tu niño con él y ella no me creía hasta que le salió un niño fueron 14 horas sabes que con Mayra hay un contraste Mayra tú la ves en pantalla así desafiante un poquitín grosera bochinchera relajosa pero estando con su barriga bajó chance de las revoluciones seguía siendo un poquitín maquiavélica estando embarazada como parte de su personaje en el programa de Frándula pero ahora las imágenes que veo es una Mayra que quería ver hace tiempo una Mayra así despojada en toda esa esa coraza de la farándula creo que te cambia la vida y tú lo sabes como madre de familia dos lindísimos hijos vemos otra Mayra Jaime una Mayra madre una Mayra más tierna que nunca la verdad que nunca la hemos visto tierna ahora sí la veo tierna como agarra su hijo pero no Mayrita sí la veo tierna de hecho a mí me pasa un poco como tú que tengo lo de la Pachamama pero con ciertos eventos yo me desperté un día y yo dije hace años que Mayra Jaime ya tiene que haber dado a luz y estaba en trabajo de parto o sea ese día amanecí pensando en que Mayra estaba ya se le había hecho cacho al niño porque ya tenía que salir ¿cuándo estamos hablando del niño de Mayra Jaime? no relataba no relataba no relataba exacto ya llevaba relatando como tres meses oye pero escúchame pero por qué razón ella no quiere mostrarlo lo respetaba a eso voy a eso voy mira de lo que te acuerdas te acuerdas tú que hace añales salió con algo similar Danilo Parra y Malena Regó que no querían mostrar me presentan ridículos me presentan ridículos sí fue el boom hace 13 años no 15 años en vamos con todo inclusive Elena Gustavino en una de sus grandes notas creo que ha sido sus notas más espectaculares en toda su carrera la persiguió Malena Regó a Malena Regó en un parque la correteó y pudo grabar al niño porque al estilo Silvana la correteó al estilo Silvana claro la encontró en un parque a Malena había salido a pasear al niño y la agarró que fueron las primeras imágenes del niño Danilo Parra él se molestó un poquitín porque él no quería que su hijo salga ni la portada simplemente a Mariela ni a ningún otro lado ni el extra ni a ningún otro lado pero bueno son cosas que hacen respuestas yo creo que en ese momento empezaba la ley de comunicación y no se podía sacar a niños sin autorización no, no la ley empezó después empezó mucho después era algo ya de él que también viene no, no empezó después la ley de comunicación la ley de comunicación empezó en el año 2011 por eso yo estoy llamando hace 15 años atrás yo tengo 15 años ya creció ya claro hace tiempo ya sí, el niño ya es grandecito claro ok a ver ok me hiciste ir el hilo conductor el dato es bueno se respeta esto se respeta porque son sus hijos lo que pasa que hay mucha hay mucha mala vibra en redes sociales mira lo que le pasó a a a a cállate lo que le pasó ¿quién está hablando por ahí? ¿quién habla por ahí? Santiago Castro Santiago Castro te saludo ay salúdame a Santiago que cuente vienes al programa visita la loca yo lo he dicho saludo Santiago estoy ahí estoy ahí estoy ahí estoy ahí Mariela tu producción me contacta cuy levántate ahorita ven, dale entrevista Mariela y aquí estoy pero yo te invito tengo que sacar cita con meses de anticipación pero escúchame oye yo por Zoom cuando quieran en vivo es que tengo que planearme y planificarme un poquito más pero bueno Santi te la dejo a ver dale dice que te dé la visita acá mira por un lado si entiendo que no quieran mostrar a sus hijos porque hay que cuidarlos como un tesoro porque son un tesoro lo que pasa que hay mucha mala vibra gente hija de la grandísima que dice tonteras y se descargan con los niños hay el caso no voy a mencionar el nombre por respeto de una chica reality negrita afroecuatoriana bellísima que dio a luz a su niñita y la mostró en las redes sociales oye la gente le decía horrores a sus amigos horrores entiendo también a Mayra cuando ella se le chispoteó y dijo hizo un comentario satinado de Efraín Ruález y Alejandra la gente le decía la muerte no solamente a ella sino también a su bebé y eso lo entiendo porque nadie merece recibir un ataque así estés embarazado no eso de que sí le decía la muerte eso no y por eso lo entiendo y la respaldo decía esto de que parece una ridiculez que no quiera mostrar a sus hijos cuando no hay como que una razón de por medio pero en este caso en particular con Mayra Jaime la respaldo al 100% que ella quiera mostrarlo cuando quiera sé que es un niño sano un niño muy lindo David Naula un chico muy pintero ella también tiene lo suyo pero sí el niño es muy lindo un chico hermoso porque con esa cara de Mayra Jaime una de las caras más bellas de la vida y bueno y David que es un bello también entonces descríbemelo porque tú y yo lo conoces ¿cómo es el hijo de Mayra Jaime? y con esto finalizo tiene unos ojos café oscuros es blanquito su cabello no tiene mucho pelo tiene como pelitos así es gordito es gordito y es lindo y va a ser como el papá así grande grande así como lo estés haciendo tú así tal cual así para el meme así y le van a hacer la circuncisión porque se lo puede hacer se le puede hacer se le van a hacer la circuncisión o le van a hacer la circuncisión ya se la hicieron ya se la hicieron Mariela ya se la hicieron tú estás en toda con Mayrita no sé no sé asumo que sí no soy médico no estoy ahí de colchón en el parto pero es lo lógico ¿le está dando de lactar Mayrita al bebé? sí a los dos bebés le habían crecido la chichi a los dos bebés uno más que el otro tiene que aguantarse la cuarentena de bien habla ya está desesperadito que pase rápido la cuarentena bueno mi amor te amo ¿qué pasó te richú y te damos pendiente aquí tenía no sé cuántas Dios mío lo del poder lo de Ricky Martin lo de Ricky Martin lo que se hizo en la cara oye ¿será verdad que está tan cambiado? ¿sabes que vi unos videos sí está más flaco no le luce estar tan flaco la cara él es un hombre alto robusto tú lo has entrevistado lo has visto en persona ¿cierto? lo has visto cara a cara un hombre muy pintero pero ¿sabes qué? desde que salió del clóset desde que se casó anda más desatado que no obviamente hay un antes y después él tenía obviamente que mostrar esa esa masculinidad ¿no? obviamente por su público pero yo antes y después últimamente está más desatado y lo personal mira que no soy tan fanático como tú que vivías ahí atrás de los menudos cuando venía acá Latinoamérica pero sí lo veo más desatado y como que no le suma lo que está haciendo de hecho ha sido víctima de muchos ataques y él lo dijo mucha gente se le fue a sus redes sociales cuando apareció en una portada con una falda con las suyas pintadas una cosa es pintarse las suyas como un rockero o como un J Balvin y un artista urbano pero la forma de las uñas tipo Cardi B esas uñas largas de pandillera desde el Bronx como que no no le suma esa imagen que él ha mantenido desde tanto tiempo y que tú lo digas me llama la atención ¿no? no, no, no o sea no soy tan fan de él o sea escucho sus cuestiones pero no soy fan como tú lo eres o sea no soy de la época de él pero obviamente lo ubico y todo el doctor está esperando a Mariel el hecho de que esté desatado el hecho de que esté desatado eso no te parece tan conveniente tan lógico tan bueno para carreras artísticas o sea en el tema particular de él creo que no le suma está bien apoyar ¿no? obviamente no es un secreto se llama Yuna Eka y él salió del clóset pero está bien ¿no? ser parte o identificarte con una comunidad es chavísimo por sacar pecho ¿no? por su intención sexual y apoyar los derechos está muy bien pero hay una gran diferencia o una línea totalmente fina tratar de apoyar o lucir algo que no te caracterizaba durante tanto tiempo o hacerlo qué sé yo por un instante porque sabes y lo que acarrea todos los comentarios todas las críticas seguramente le van a revelar las críticas pero él dijo que mucha gente se le fue de las redes sociales y creo que verlo de esa forma no le suma o sea a mi parecer no se lo ve bien porque hemos visto siempre un Ricky fornido un Ricky así un hombre bien puesto pero lucir del loop esa es la palabra pero lucir de esa forma como que no creo que no hay necesidad no hay necesidad gracias por estar con nosotros te tengo pendiente para la próxima con 20 chismes más que se me quedan todas acá en el tapete te quiero mi amor oye te vas a casar en minifalta de rojo cierto ese es mi sueño pero ñaña que no sea Luis Tipán yo sé que es tu pan no lo quieres mucho pero que no sea Luis Tipán sin desmenes es un trabajo pero no mira tú tienes el presupuesto la visa para irte a Europa a traer un vestido de diseñador es chévere nuestros talentos ecuatorianos es tu boda Mariela no sé invierte un poquito más me gustaría verte así con un vestido rojo pero vacancísimo que se te vean las piernadas porque tú quieras lucir tus piernas bien cuidadas pero no sé invierte un poquito más creo yo es que ahí sí me quedo callada porque realmente a mí Luis nunca me ha hecho mucha ropa siempre dijo que yo era muy gorda para él o sea que él por guinejar vestía así que no le des el gusto no le des el gusto para abajo no no le des el gusto pero vamos a ver qué pasa no le des el gusto no ni a mí no tuma peor peor ni a tuma son cortados por la misma tijera ándate Estados Unidos no 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 tú eres una reina Mariela eres una reina uy escucha tú eres un multimillonario te digo una cosa yo creo que ese pan tiene un corazón maravilloso y ese corazón pero del corazón no te va a vestir no yo sé no pero 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 no puedo o sea créeme que yo si por mi gordo me vestiría el problema no soy yo el problema es que él no me quiere vestir nunca nunca uy apostemos él no me quiere vestir a mí te mando un beso Mariela él te ha hecho el feo durante años te ha hecho gorra así que no Estados Unidos de Europa por allá cualquier vestido de señor exacto 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 te quiero chao ¿qué pasa con Mariela? fue presentado gracias al auspicio de EMAPAG Interagua ATM Municipio de Guayaquil Urbaceo Diners Club Ceviches de la Rumiñahui Engistol Neorexam Utex Calipto Peiles El Coral Vitafos Cuando nos volvamos a encontrar